Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Continuamos con más información aquí en Pulso Latino Este fin de semana se realizó un homenaje a un grande que le ha dado un gran aporte a la cultura y a la música de Aruba de forma local pero también de forma internacional Les hablo de Padu Lampe quien a través de su historia le ha dejado un gran legado sin igual a las generaciones musicales existentes en Aruba El sábado pasado 26 de abril Padu Lampe cumplió sus 94 años de vida Por este motivo la comisión Aboso Padu realizó un concierto el domingo en la noche como muestra de amor por nuestro Padu Diferentes artistas locales honraron a Padu Lampe, a sus familias y en esta noche dedicada al baluarte de la cultura y a la música de nuestra isla La celebración comenzó a las 6 de la tarde y la entrada fue completamente gratis En este evento se hizo presente el primer ministro Mike Eymann junto a su esposa Doina Eymann para así poder estar presentes en esta gran noche Todos los presentes supieron darle personalmente un gran abrazo a este artista y agradecerle por el aporte que le ha hecho a la música Padu Lampe ha sido una persona que a través de sus años le ha hecho un aporte valioso tanto a la cultura de Aruba Como a la música componiendo, interpretando y dándole su toque único a diferentes sonadas que hoy por hoy suenan en la cultura arubana No respetó ni a los difuntos, un hombre fue sorprendido robando figuras religiosas en el cementerio central de Chile Problema que se suma a la extracción de valiosas e históricas estatuas María José del Solar nos cuenta las medidas que se tomarán para mantener el patrimonio cultural en ese país Empiezan a balancearla para sacarla de su base ¿Y estos son pesados? No, estos deben pesar por lo menos 300, 400 kilos Les da lo mismo si pesan hasta media tonelada, lo único que les importa es llevarse las estatuas de los mausoleos Los ladrones del cementerio general buscan la fórmula para dejar espacios vacíos Aquí, en la oficina del Campo Santo, guardan las que se han salvado de los delincuentes Este arquitecto ya ha denunciado ante la justicia la extracción de aproximadamente 30 piezas de valor histórico Pero la situación empeora Los guardias del recinto sorprendieron a un hombre de 46 años sacando figuras religiosas de bronce de las tumbas Pasa de todo, desde robo, estos que veíamos con grúas Hasta lo que vemos ahora que son ornamentaciones pequeñas de bronce Personal del cementerio realiza un seguimiento a los sospechosos que primero sueltan estas figuras y luego pasan por ellas En su poder había un bolso deportivo en cuyo interior se encontraron 7 peces más O sea, haciendo un total de 8 con la que ya tenía en su poder en la mano en ese momento Y más un cincel, un martillo, un par de guantes de látex Héctor Madriaza Pichulaf fue formalizado por hurto simple Pero la desprotección en las 86 hectáreas de Avenida La Paz Para los expertos es evidente, existen solo 12 guardias por turno No tienen un catastro de las principales obras que incluso pertenecen al patrimonio cultural de Chile La administración no sabe a dónde exactamente pertenece cada imagen Aunque esta vez el robo solo sumó 400 mil pesos El cementerio general aumentará el cierre perimetral para impedir el acceso de vehículos Y pondrá cámaras de seguridad porque saben que los inescrupulosos pueden atacar de nuevo Atención que un hombre murió anoche tras ser devorado por al menos 5 cocodrilos en Garabito de Puntas Arenas en Costa Rica Al parecer el hombre estaba borracho cuando se lanzó al río Tarcoles Pasada las 5 de la tarde de este martes Fue cuando se dio la alerta en primera instancia de la desaparición de un hombre Que al parecer ingresó al río Tarcoles a nadar Se trataba de un peón de la zona de Garabito de Puntas Arenas Quien decidió meterse al agua ignorando que en esta zona habitan comúnmente los cocodrilos Minutos después de su ingreso y tras el aviso a las autoridades del rescate Por parte de unos amigos de la víctima Inició la búsqueda Y horas más tarde se confirmó la muerte del hombre quien se presume fue devorado por al menos 5 cocodrilos Y cayó y nadó un poco como 150 metros río abajo Y ahí como unos 5 o 7 cocodrilos iban detrás de él Y lo agarraron de sus piernas, de sus brazos y lo mataron Y lo que vimos nosotros fue que estaban pasando unos cocodrilos con partes de su cuerpo Un cocodrilo como de 3 metros llevaba como especie, como una parte de su brazo Y un cocodrilo más grande, como 5 metros, llevaba aparentemente el torso, la parte más grande del cuerpo Según algunos testigos el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento de ingresar al río Sin embargo esto aún no ha sido corroborado A pesar de la búsqueda no se logró dar con los restos del hombre o parte de ellos Y hacemos una incursión por medio de una lancha de los turis de cocodrilos para ver si se puede recuperar algo del cuerpo Pero cuando la lancha llega al lugar ya no hay nada que recuperar O de momento no se puede recuperar nada porque no hay muestras de cuerpo en la superficie La identidad de la víctima no trascendió, únicamente se sabe que es de nacionalidad nicaragüense y vivía en la zona Dos personas se unieron este fin de semana a la lista de bañistas que mueren ahogadas en las playas de Puerto Rico Por eso hay que estar pendientes a las advertencias que se emiten Nadexa Karina González visitó la playa del último troli Una de las más frecuentadas en San Juan y junto a una geógrafa Nos explica las señales que nos da el mar para saber si está apto o no para bañistas Este tipo de consejos también son aplicables a las diferentes playas que tenemos en Aruba De acuerdo con las estadísticas de Sea Grant en Puerto Rico se ahogan aproximadamente 30 personas al año en nuestras playas Una cifra que alarma a los estudiosos de estos cuerpos de agua a través de Estados Unidos Vemos que los números de ahogamientos en Puerto Rico al compararlo con costa de los Estados Unidos son mucho más altos Así que a través de las conferencias que tuvimos y las conversaciones con los expertos allá en la Florida la pasada semana Entendemos que tenemos que trabajar más con Puerto Rico especialmente en la educación Y en llevar a las comunidades toda la información que estamos generando Por eso el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la UPR lleva a cabo un inventario caracterizado de las playas Una de las particularidades de las que debe estar pendiente es la de los montículos de arena que se forman en las orillas Porque es un indicativo de que el lugar no es apto para bañistas Usualmente vamos a ver que en lo que es en la montaña o en el tope de ese montículo Vamos a tener un tamaño de sedimento de arena más fino y al lado más grueso Y entonces tiene un patrón bien definido y puede ver cuatro, cinco, seis Asimismo esté pendiente cuando hay advertencias de altas marejadas y resacas Que son las corrientes marinas ya que tampoco es el momento para disfrutar del mar Que observen cuando la cresta de la ola va llegando a la playa Y poner un punto fijo cerca de la costa y ver cuántos segundos tarda pasar otra cresta por el mismo punto Usualmente cuando tenemos unas olas que vienen cada, lo que llamamos en conjunto de cada 13, 14, 16 segundos Son olas que las personas no deben entrar al agua La razón es que son olas que traen mucha fuerza por lo que se dificulta salir de ellas Así que tome esas medidas de precaución para que su día de playa no se vuelva en una lamentable tragedia Nadella Karina González, Noticentro Y como lo anunciamos, 30 Alert lanzará un nuevo concepto llamado BPM El cual consiste en que artistas locales como Janiro Edson, Vigivoy, Fellow y Nutsbit Harán un reality show local de sus vidas, de cómo ellos lograron llegar a donde están en estos momentos Y por menores de sus vidas íntimas, no se lo pueden perder El sábado fue un día especial para 30 Alert y para ATV No solo porque se celebraron los 10 años de uno de los programas de variedad comercial más gustados en la televisión de Aruba Sino porque ya se rehicieron importantes anuncios que vendrán en la programación de ATV Uno de estos es la producción BPM El cual es un nuevo concepto televisivo que reúne grandes exponentes de la música Como Nutsbit, Janiro Edson, Vigivoy y Fellow Quienes participarán en un reality show en el cual pondrán como materia de disposición Sus vidas, sus anécdotas, su historia y su recorrido musical Para llegar a la fama donde están en estos momentos En Beats Per Minute, en un nuevo proyecto que contará con el sello de ATV Y que marcará diferencia en la programación de nuestra isla Un movimiento que pretende crear conciencia sobre los temas de la maternidad Inició la ruta de la humanización del parto Esto fue en Vega Baja, un municipio al norte de Puerto Rico Donde se inició esta iniciativa ciudadana que utiliza el arte para llevar su mensaje Aiza Vázquez nos habla de este primer evento Que está enmarcado en la celebración del mes de la prevención de cesáreas El puente de la salida 38 debajo del expreso 22 en Vega Baja tendrá un nuevo rostro Brochas y pinturas en manos Una veintena de personas, la mayoría sin experiencia en las artes Participaron de la pintata por la humanización del parto De un mural que llevará como lema Después de una cesárea, se pare Una afirmación con la cual se busca reducir la alarmante cifra de cesáreas Que hay en la isla Donde una de cada dos embarazadas se someten a esa intervención La mayor parte de las mujeres puede intentar un parto vaginal después de cesárea No es una regla Y lo irónico es que muchos profesionales obstetras no están siguiendo estas indicaciones Es el mensaje que el programa Separa intenta llevar a través de este tipo de expresiones creativas y artísticas A mujeres embarazadas y sus familias El programa del municipio de Vega Baja, auspiciado por la Administración de Desarrollo Económico del Departamento de la Familia Busca aumentar el conocimiento de las embarazadas Apoyarlas a través de clases de partos Asistencia durante la gestación Reducir la incidencia de cesáreas y partos prematuros Promover la crianza saludable Apoyar a las mujeres durante el posparto Y fomentar la lactancia Conocemos la incidencia de cesáreas y los problemas de salud pública que actualmente afectan a la población materno infantil Y entonces este tipo de servicio viene con ese fin Con reducir esos problemas a través de la educación y del apoyo a la mujer Y estos amigos me invitaron a que dirigiera el trabajo con la estrategia esta que yo tengo de pintar los murales Que dirigiera y yo estoy aquí para apoyarlo Y impartirle ciertas ideas que son, que facilitan el proceso Al igual que el maestro Carmelo Sobrino Separe extenderá invitación a otros artistas para que los ayuden a completar el mural Creando estampas alusivas a la prevención, la maternidad, la crianza y la atención del embarazo De forma humanizada Ayer en varias partes del mundo se celebró el Día de las Danzas Por esto los dejo con esta muestra de baile de un ritmo muy reconocido en Latinoamérica El joropo Pero en el siguiente video no solo se muestra una expresión artística de baile Sino que tiene una particular combinación Música Esto fue Pulso Latino por el día de hoy Agradecemos por su sintonía Nos vemos en una próxima emisión Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!